Y los que no lo han hecho claro, yo soy del campo, yo soy muy amigo, lo verás, aquí el compromiso con la atención lo tendré por dos, tres constructores, va parejo, va derecho. Y bueno, en términos de los robos, miren, en el tema del campo, yo soy del campo, efectivamente, se van sobre motivación, se van sobre, está el transformador que quitaron el gorro y ya dejaron de ir bailando. Es un tema de no impunidad, a mí me queda muy claro una fiscalía especial en el tema del campo que sea más agresivo, necesitamos una policía especial para el tema del campo. Yo lo comenté, lo he dicho y esto va a ser una realidad, una policía especial en el tema del campo, que se dedique a perseguir a este tipo de robos, porque es una red de gente que lo hace de manera maviada, que lo conoce y como se encuentra dentro del crime, perdón, dentro de los delitos que no son graves, o les permite pagar una fianza el día de mañana.